¡Mércoles 11 de febrero, Tomateza! Comunicando los brazos de ajitomate en tiempo real Sinaloa con un hermoso sol completamente soleado Las lluvias que se esperaban para lunes y martes solo fueron brisas Se espera un descenso de temperatura para el fin de semana, pero nada grave Pero hoy, hoy señores, el sol está hermoso y fuerte Se espera buen calor, buen espectro lumínico Seguro afectará positivamente el desarrollo de la planta Y acelera la producción de lo nuevo que está arrancando en Mayas y Hombras Y las segundas etapas de campo abierto Están a una semana de iniciar los picos de producción de varios estados de la República Mexicana Que en su mayoría son nacionales Nos referimos a Michoacán, Puebla, Hidalgo, Guerrero, Oaxaca Les deseamos lo mejor en su nueva cosecha Por otro lado, un saludo a los estados de San Luis y Coahuila Que ya tienen aproximadamente una semana Que están terminando las labores de siembra Para salir a finales de mayo Hablando de precios en Instapalapa Casi no recibieron primeras calidades Ni rojos, recibieron muchas segundas Las primeras van desde los 340 a los 380 Hay mucha demanda para las primeras calidades y el rojo La diferencia entre primeras y segundas es de más de 50 pesos Guadalajara continúa de los 280 a los 310 en los cartones Las taras de plástico van desde los 400, 450 y hasta los 500 Las cajas pepineras están dando de 350 a 400 La plaza está sumamente lenta No reciben calidad Hay mucha actividad para los muy buenos Pero no quieren las segundas Se están quedando con fruta en las bodegas ¡Montenray! Los precios de 320 a los 360 No hay entrada de calidad Hay mucha demanda para las primeras Pero las segundas también se están quedando Se venden 40 o 50 pesos más baratos Supermercados no han definido sus programas Comprando despacito debido a los problemas de calidad Solo comprando para surtir las tiendas Tendencia para México Nuestro pronóstico es que las primeras calidades van a tender a subir todavía Creemos que puede pasar hasta la barrera de los 400 en 15 kilos En colores rojos y primeras calidades No hay primeras y aún queda la semana para que se corrijan los problemas de mancha de agua Con diferencia de 50 pesos a las segundas Se van a mantener pero solo los rojos Ventas muy buenas en primeras y ventas lentas en segundas Mercado de exportación para Estados Unidos No hay calidad y casi no hay entrada En Estados Unidos están cotizando desde los 18 a los 26 La venta real está de 20 a 24 Algunos ya vendiendo en 26 Y se especula que pueden pedir hasta 28 Aparte Florida salió con un precio de 26 dólares Ya que también estuvieron dañados por lluvia y frío Así que también para Florida Escasean las primeras Nuestro pronóstico para la USA También las primeras van para arriba Florida con muy poco volumen Así que los precios van a subir Mandamos un saludote a nuestros amigos de Izmiquilpan Hidalgo De Jitomates Montoya Ay chiquititos, lindos, preciosos Ven con tu mamá, como te quiere tu papá Ven Y recuerda que si alguien te pregunta cuánto cuesta Tú solo les dices ¡Tú metiste! ¡Tú metiste! No